Oye, yo te juro por Dios que te quiero Mírame, que mis ojos te dicen que muero Siénteme, que temblando te grito de frío Porque fue tu cariño tan mío Y me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Que se secan mis ojos llorando, que mis noches las paso penando Que se acaba mi vida si me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Bésame y verás lo que tiene mi boca Bésame, pero ablanda tu pecho de roca Mátame y sepultame luego, que se escucha mi ruego, no te puedes marchar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres besar ¡Ah!